Esperanza te saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Muy bien, Anita, gracias por atendernos, por regalarnos unos minutos para salir un poco de los resultados deportivos que estamos acostumbrados y centrarnos en esta disciplina un tanto nueva que queremos conocer. Es la idea también de scouting deportivo, no solo resultados. Comentame un poco, ¿qué es el Strom? Bueno, antes que nada te quiero agradecer por hacer difusión de lo que es este entrenamiento porque es muy nuevo en el mercado, está en el 2016 y con una pandemia de por medio, bueno, a algunos los perjudicó y a nosotros como disciplina nos favoreció ya que pudimos cambiar el nombre porque antes éramos stromba y zumba, entonces existía la confusión de que lo que nosotros hacíamos era bailar. Y bueno, en plena pandemia la empresa decidió cambiar el nombre, ahora somos Strong Nation y la verdad que para nosotros fue un golpe a favor ya que la gente, como bien vos dijiste, empezó a notar que es un entrenamiento fuerte, como así decirlo, pero es una nación fuerte, a eso hacemos referencia. Bueno, la verdad que Strong acá en Esperanza es nuevo, yo estoy viviendo acá del año 2018 y comencé a darlo en el 2019 y la verdad que tuve muy buena repercusión, la gente se interiorizó primero por curiosidad, después empezó a investigar en redes sociales y la verdad que es una disciplina que día a día va creciendo, ¿no es cierto? porque siempre digo el boca en boca y bueno, hoy en día el factor de redes sociales ayuda un montón, demuestra que no es únicamente, como dice el término, para gente fuerte, es para todo tipo de personas, hombres, mujeres, gente gorda, gente flaca, gente con algún problema, porque la clase lo que tiene es que se pueda adaptar a todo tipo de personas. Muy bien, Anita, decías que antes hacían como en conjunto con Zumba, si te pregunto cuál es la esencial diferencia o los pequeños puntos en que diferencian, vos me dirás si es mucha la diferencia o poca y me explicarás un poco mejor cuáles son esas diferencias entre una disciplina y otra. Mirá, lo que tenían en común era lo comercial, el creador, después nada más, la música, que trabajamos al compás de la música, después si vos venís de una clase de Zumba que bailás, obviamente hay distintos tipos de Zumba, porque está Zumba Tónic, Zumba Centau, hay distintos tipos de Zumba, pero el Zumba tradicional hacen únicamente baile, baile, un coreográfico. Estrón no, estrón es pura y exclusivamente un entrenamiento fitness, donde se trabajan todas las partes del cuerpo, donde la idea es desafiar los límites, te estoy hablando desde hacer una sentadilla, hacer un burpee, hacer una flexión, hacer abdominales, hacer flexiones, todo lo que se te ocurra, porque tiene todo de artes marciales, tiene mucho de karate, taekwondo, taebo, capoeira, boxeo, las artes marciales están todas resumidas en esta disciplina. Entonces es muy abarcativa. Y además lo que tiene es que en los movimientos de los ejercicios siempre se busca hacer movimientos de distintas disciplinas. Hay cuadrantes, que así se llaman las clases, como así decirlo, las canciones, se dividen por cuadrantes. Hay cuadrantes que hacemos movimientos de rugby, movimientos de básquet, movimientos de béisbol, o sea, es una disciplina que está adaptada para cualquier deporte. Muy bien, Anita. Comentame aquí en la ciudad a dónde te pueden encontrar o dónde vos estás presente, en qué lugar trabajando para la gente que se quiera sumar. Bueno, yo estoy trabajando en el Club Almagro lunes y miércoles por el momento, porque el club está teniendo una reforma. Entonces lunes y miércoles, 14 horas y 19 y 15 en el Club Almagro. Muy bien. Las clases, ¿cuánto tiempo duran habitualmente? La clase dura una hora. Una hora, bien. Pero la clase se puede adaptar, como te dije antes, al nivel del alumno. ¿Se entiende? Entonces una clase de una hora se puede reducir en 45 minutos, en 30 minutos también. Muy bien. ¿Esas clases se dividen por partes, por fases, por ponerle un nombre? Es decir, quizás empiezan con un calentamiento, después empiezan con los ejercicios un poco más exigidos, más fuertes de lo habitual, hasta llegar a un final o de qué manera se planifican las clases. Sí, la clase se planifica así, muy bien. Se le llama cuadrantes, tiene una entrada en calor, tiene un cuadrante uno que se llama enciéndete, en ese cuadrante es como que empezamos a activar un poco el cuerpo y ahí incorporamos lo que son las flexiones de brazos. Un cuadrante dos que se llama actívate, para llegar al cuadrante tres que se llama desafía tus límites, que ahí hay que explotar y dar lo máximo de todo. Y un cuadrante cuatro que se llama todos al piso, donde viene la parte de abdominales. Abdominales, espinales, entre sí. Y después hacemos un esticamiento. Muy bien. Seguramente en algún momento podamos estar presentes en alguna clase o demás con el equipo de Scouting Deportivo, pero te quería consultar si pronto se vienen eventos para que la gente pueda participar, para que pueda acercarse más a la disciplina. Sí, aprovecho que me dejás esta puntita como quien dice, y ya que ustedes quieren investigar. El próximo 10 de septiembre tengo el honor de traer a los representantes de Argentina, a los que me enseñan a mí, a los Master Trainers, se los llama, a los dos Master Trainers de Argentina, Nicolás Almayle y Johnny Conker, para quien siga en las redes sociales, Johnny Conker es el entrenador de Jessica Sirio también, y a la Strontech, que es la que enseña la parte de técnicas, Noelia Puerto, que es de la ciudad de Rosario. Los chicos son de Luján y de Ezeiza. La verdad que tengo un grupo de alumnas que me tengo que sacar el sombrero, creo que no solo yo llevo esta disciplina con mucha pasión, sino que afortunadamente lo pude transmitir y mis alumnas me siguen siempre a todos lados, y bueno, tomé el riesgo de traerlos acá a la ciudad, para que los que son instructores como yo, miembros sin, nos llamamos, puedan hacer un curso que se llama, se llama un laboratorio en nuestra empresa, donde requerimos nuevos conocimientos de las clases nuevas que vienen llegando, y después a la tarde, se llama una Master, es un encuentro, donde ellos, nuestros Master Trainers, dan una clase para todo el público. Anita, cuando conocimos un poco del Zumba aquí en Estudios, nos decían que hay que estudiar, hacer una especie de cursos. ¿Aquí para el Stront es exactamente lo mismo, o de qué forma uno se puede convertir en instructor? ¿Hay algún requisito, o cualquiera puede interesarse en hacerse instructor de Stront? No sé si es esa la palabra o es otra, pero contame. No, está muy bien. Mirá, cualquiera puede ser instructor, se hace un ITC, se llama, ese curso dura alrededor de 6 horas, un poquito más, empieza la mañana y termina la tarde, donde ahí requerís todos los conocimientos y sobre todo poder armar una clase. Si bien la clase la mandan, nosotros al entrar a la empresa, pagamos todos los meses en dólares porque la empresa es extranjera, entonces todos los meses a nosotros nos llega el material nuevo. ¿Qué pasa? Los Master Trainers y los Tech ofrecen laboratorios, que son los cursos que se hacen una vez al mes, que es cuando llega un material nuevo. Entonces nosotros como instructores tenemos siempre la posibilidad de poder ir a hacerlo. Obviamente eso también requiere un costo, pero eso es lo que a nosotros nos ayuda a crecer como profesionales y como docentes, porque nosotros tenemos mucha gente a cargo. Yo te doy un ejemplo, tengo una chica, una señora que tiene 67 años, entonces no es lo mismo una mujer de 67 años que una chica de 25 años. Entonces uno tiene que aprender a llevar una clase con gente de distintas edades, a lo mismo que si viene una persona con sobrepeso. Entonces siempre, yo siempre le digo a mis colegas que hacer laboratorio nunca está de más porque es conocimiento. Por eso yo invito a los instructores miembros SIN que están acá en la zona que si pueden venir a hacer el laboratorio antes de la clase, que es para todo el público, que lo tomen porque es puro y exclusivamente conocimiento para nosotros y es un muy buen aprendizaje después para los alumnos que ellos siempre lo reciben de la mejor manera porque mejora uno y mejoran ellos también. ¿Se recomienda, Anita, a las personas que quieren empezar Strom que ya previamente tengan otra actividad física como para que estén preparados o pueden empezar de cero, digamos, con el Strom? No, pueden empezar. Mirá, tengo mucha gente que empezó de cero. Pueden empezar de cero, sí. Yo lo primero que les pregunto cuando llegan al club, si hacen alguna actividad o no, pero después yo le digo la frase mágica que es que al día siguiente le va a doler todo. Claro. Sí, sí. Algo que se repite mucho en las partes físicas, en cualquier actividad física, es esa frase que acabas de decir. Por último, Anita, ya agradeciéndote estos minutos para poder aprender un poco de lo que es el Strom, volvé a formular la invitación de dónde te encontrás trabajando, en qué horarios, qué días para la gente que quiera llegarse. Mirá, lunes y miércoles en el Club Almagro, 14 horas y 19 y 15, la clase se adapta a todos los niveles, tiene un nivel inicial, un nivel base y un nivel máximo, que es donde ahí ya los alumnos más avanzados buscan superarse y qué sé yo, y arriesgarse a hacer nuevos movimientos. Y la verdad que yo invito a toda la gente, hombres, he tenido alumnos hombres, la mayoría de nuestros master trainer y representantes a nivel mundial son hombres, así que tienen que animarse a probar esta disciplina. Y bueno, desde ya el sábado 10 de septiembre en el Club Almagro, a partir de las 17 horas, va a estar este gran evento, que obviamente agradezco al club, que me da el lugar para que yo lo pueda llevar a cabo. Va a ser una gran master class con los representantes de Argentina y vamos a dar un plus, luego de la clase de strong, vamos a terminar moviendo las cachas, como quien dice, con una clase de suma. Muy bien, muchas gracias Anita por estos minutos, seguramente nos vamos a estar encontrando presencialmente o telefónicamente más llegada la fecha de este gran evento que se viene, para seguir hablando del strong de esta disciplina que viene evolucionando. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos y bueno, y desde ya agradezco que se interioricen en esta disciplina que está revolucionando a todo, a todo el mundo. Muy bien, muchas gracias. Ahí pasaba entonces Anita González, es instructora.